¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! ¡Tengo que salir al parque! ¡Doble velocidad! ¿Qué harás en el parque, B-Max? Voy a ir al parque a probar mis nuevas cintas veloces, amigos. ¡Guau! ¡Esas cintas son lo máximo! Ah, exactamente qué es lo que hacen. Cuando voy bajando hacia el parque, se extienden detrás de mí para que todos puedan observar la velocidad extrema que llevo. ¡Eso se oye bien! Solo que hay un problema. El día de hoy el parque está cerrado. ¿Nuestro parque favorito? ¿Cerrado? Sí. Están construyendo una nueva pista de bicicletas. Entonces, ¿cómo voy a probar mis nuevas cintas veloces si el parque está cerrado? No te preocupes, B-Max. Ya pensaremos en algo. ¿Saben qué es lo que siempre me ayuda a pensar? ¡Claro que sé! ¡Vamos a tocar! ¡Gracias! 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 ¡Jacias! ¡Lo venlo de Hubos problemas! Un secuestre, ¿le respeto? ¡Hoyya talked about itio! Donde venimos a Th guesses y me hy nég grool! Exacto ¿y cómo meter esa descubre? artificial en nuestro propio parque artificial. ¡Guau! Ese debe ser el mejor parque artificial que haya visto. Solo hay una forma de comprobarlo, Vimax. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Es un gran parque. Gracias a todos. Tus cintas son lo máximo, Vimax. Bueno, no podría haberlos probado si ustedes no me ayudan con este super duper parque artificial. Fue divertido, Vimax. De hecho, creo que ahora podría fingir que estoy patinando un poco. Un columpio también estaría bien. Oigan, eso me dio una idea de cómo podemos jugar todos juntos en el parque artificial. ¡Siento venir un invento! No se ve a los gatos correr con correa en los parques, ¿o sí? ¡No, señor! ¿Acaso persiguen varas? ¡Ja! Los gatos son mucho más divertidos que eso. Los parques son para ladradores. Si me lo preguntan. Aquí está el plan para nuestro nuevo y mejorado Parque Huellas Arriba. ¡Gran nombre para un parque, Vimax! Y hay dibujos de las cosas con las que podemos fingir que jugamos en el parque. Yo le llamo el sube y baja 300. Y este es el columpio 650. Y la joya en la corona. El brilla, brilla, nueve mil. Se ve asombroso, Vimax. Narices abajo, colas arriba. Nuestro parque Huellas Arriba estará listo en cualquier momento. En mi parque favorito voy a jugar hasta que se meta el sol. Mucha diversión cuando hay reunión. En mi parque. En mi parque favorito. Podemos ir por ahí dando vueltas o jugar fútbol. Nos podemos esconder y alguien nos puede buscar. Bailar sin preocupación con mis amigos correr. En mi parque favorito. En mi parque favorito voy a jugar hasta que se meta el sol. Mucha diversión cuando hay reunión. En mi parque. En mi parque favorito. Saludame, comeré, ya las aves oiré cantar. Atraparnos corriendo, llámenme y nos vamos ya. Volar cometas o columpiarnos, tanto que se puede ser. En mi parque favorito. En mi parque favorito voy a jugar hasta que se meta el sol. Mucha diversión cuando hay reunión. En mi parque. En mi parque favorito. ¿Qué es un parque? Es como, a veces hay canchas de baloncesto y lugares con pasto para jugar soccer con redes y porterías. Y hay espacios abiertos para que tú hagas lo que quieras. ¿Qué es un parque? Tú, tú. Un parque es donde juegas y te diviertes. Ahí paseo en mi motopatín. ¿Qué cosas puedes hacer en un parque? Bueno, en un parque puedes deslizarte y puedes trepar en el pasamanos. ¿Qué haces en los columpios? Te balanceas así. Uhhh. 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 ¿Qué haces en un columpio? Ah, tú subes y mueves tus piernas así. ¿Por qué el parque es buen lugar para estar con amigos? Puedes jugar con tus amigos. Puedes, ah, puedes jugar a las escondidas porque hay demasiado espacio para correr y esconderte. ¿Puedes jugar en el parque? Sí. ¿Qué juegas? Puedes hacer lo que quieras, atrapadas, escondidas, escondidas, atrapadas. Y despegando, escondidas, escondidas, escondidas. ¿Qué haces? Y despegando, escondidas, escondidas. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedo usar en un muro? Trapas. Ah, pues típ Standón. Trapas. 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 Cuerpao. Trapas. Trapas. ¡Ah! ¡Construir un parque falso es un trabajo difícil! ¡Detengan sus colas, perritos! Tengo más ideas para hacer al Parque Huellas Arriba el mejor parque artificial. Un estanque con la forma de un hueso cerca de la casa, con unos bloques y un mástil para la bandera de nuestro parque. ¡Se ve maravillosa, B-Max! ¡Costará algo de trabajo! Pero una vez que esté terminado, jamás volveremos a ir a otro parque. ¡Pero nos encanta el otro parque! ¡Nuestro parque favorito! Creí que el Parque Huellas Arriba era nuestro parque favorito. ¡Lo es! ¡Sólo que...! ¡Escuchen esto, perritos! Acabo de regresar del otro parque y ¿adivinen qué? ¡Está abierto para jugar! ¡Aú! ¿Y qué hay de nuestro Parque Huellas Arriba? ¡Será un parque increíble, B-Max! ¡Sí! ¡Porque nos sentimos como si estuviéramos jugando en un parque artificial! ¡Pero el parque verdadero tiene columpios verdaderos! ¡Y hay una fuente de verdad! ¡Y una pista de bicicletas real! ¡Mmm! ¡Una pista de bicicletas real e ir a toda velocidad! ¡¿Qué estamos esperando?! ¡Ya puedo sentir mis cintas moviéndose! ¡Es grandioso tener un parque artificial en tu casa! ¡Pero también es muy bueno ir a uno real! ¡Huellas Arriba! ¡Abran los ojos! ¡Mañana es el cumpleaños de Russell! ¿Russles es la chica del cumpleaños? ¡Ella lo es! ¡Necesitamos buscarle un regalo! ¡El regalo perfecto para Russells! ¡Vamos a buscar las cosas que podamos escoger para Russells! ¡Tengo una tabla de surfear para Russells! ¡Linda tabla para surfear, Paedo! ¡Pero ella no es surfista! ¡Así no es Russells! ¡Yo le tengo un balón de americano! ¡Gran balón, Trilby! ¡Pero Russells no es jugadora de americano! ¡Yo le obsequiaré una guitarra! ¡Ese es otro gran regalo, Ruggs! ¡Pero Russells no toca la guitarra! ¡Ella tampoco es así! ¡Debemos pensar en algo más sobre cómo es Russells! ¡Necesitamos tiempo para pensar! ¡Entonces, ¡vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! Oye, ¿qué te sucedió? Que todo el mundo baile el rock de los Ruggs Oye, ¿qué te sucedió? Baila y salta mucho con esta canción ¡Haya! Baila y salta mucho con esta canción Tengo una pequeña historia y te contaré Había un cocker español, siempre estaba triste Por ahí vagaba solo en vez de sonreír Tenía la cara de cachorro gruñón Le dije, hermanito, ¿qué te sucedió? Y de esa cara larga tiene solución No más cucheros ni preocupación Solo baila y salta y canta esta canción Oye, ¿qué te sucedió? Que todo el mundo baile el rock de los Ruggs Oye, ¿qué te sucedió? Baila y salta mucho con esta canción Baila y salta mucho con esta canción La vida está arriba, cacho chorrito Empaca tus problemas y algo te entristeció Pídele al arco iris un aventón Te llevará como de rayo a la diversión Un salto, un baile y cae del cielo la diversión Oye, ¿qué te sucedió? Que todo el mundo baile el rock de los Ruggs Oye, ¿qué te sucedió? Baila y salta mucho con esta canción Baila y salta mucho con esta canción Pá, 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 arriba saltando Pá, 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 arriba bailando La vida es pá, arriba cacho chorrito Adiós preocupaciones y canta esta canción Oye, ¿qué te sucedió? Que todo el mundo baile el rock de los cracks Oye, ¿qué te sucedió? Baila y salta mucho con esta canción Baila y salta mucho con esta canción Oye, ¿qué te sucedió? Que todo el mundo baile el rock de los cracks Que todo el mundo baile el rock de los cracks Que todo mundo baile rock de los racks Les diré, les diré quién soy yo Soy el gato más lindo que hayas visto Y apuesto que ustedes también creen que soy lindo Es por eso que es sencillo comprar regalos para mí Y Miau ¿Qué está haciendo Russells? Está organizando el librero ¿Organizando? Sí, Russells es una organizadora Así es ella Tomaré nota Sigámosla en silencio Lo siento ¿Y ahora qué es lo que hace? Encendió la radio ¡Claro! A Russells le encanta la música Una amante de la música es lo que es Tomaré nota Ahora Russells está bailando ¿Bailando? Sí, Russells es una bailarina Así es ella También lo anotaré Ahora que hemos visto lo que hace Russells Sabemos cómo es ella Es una amante de la música que le encanta la música Ella siempre está escuchando canciones Es una bailarina que le encanta bailar Puede bailar todo el día Y una organizadora que le encanta organizar Es la perrita más organizada que conocemos Todo lo que necesitamos ahora es el regalo perfecto para Russells Un regalo que sea el indicado para ella Para ella Creo que siento venir un invento ¡Gracias! ¿Quién hace dibujos o puede un árbol plantar? ¿O castillos de arena o quién te sirve el té? ¿Quién hace la música o hace alguna novedad? Es alguien que conoces Especial eres tú Especial eres tú Somos especiales Todos créeme lo sé Somos especiales A quien puedas conocer Todas son grandes personas A su modo especial Somos especiales A tu modo especial Todas son grandes personas A su modo especial ¿Quién juega en el lodo? ¿O quién baila bajo el sol? ¿O le cuenta un cuento al oso De día al anochecer? ¿Quién le pone a lo que hace Su toque especial? Es alguien que conoces Especial eres tú Especial eres tú Somos especiales Todos créeme lo sé Somos especiales Puedas conocer Todas son grandes personas A su modo especial Somos especiales A tu modo especial Son grandes personas A su modo especial Somos especiales Todos créeme lo sé Somos especiales Tú y ella y él y yo Somos especiales A quien puedas conocer Somos especiales Somos especiales A tu modo especial Todas son grandes personas A su modo especial ¿Ustedes coleccionan cosas? Sí, sí ¿Qué les gusta coleccionar? A mí me gusta coleccionar Me gusta coleccionar conchas de mar A mí también Me gusta Me gusta coleccionar Agua ¿Qué? ¿Agua? ¿Puedes hablar algo de portugués? Puedo hablar mucho portugués, hombre Yo hablo un poco de portugués ¿Sabes cuál es mi comida favorita? Un oloroso pescado Un oloroso pescado ¿Te gusta el pescado oloroso? ¿Cuál es tu color favorito? Azul ¿Te gusta? David, ¿cuál es el tuyo? Rojo Tú tienes un collar rojo ¿Rojo? ¿Y un cascabel amarillo? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas, Seb? Quiero ser un pirata ¿Quieres ser un pirata? Sí ¿Qué hacen los piratas? Ah, bueno, navegan por el océano y buscan tesoros Oye, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Una bailarina ¿Qué? Una bailarina ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es ayudarle a mi mamá Eres un buen niño Me gusta volar Me gusta tocar el piano Me gusta balancearme en los columpios Me gusta dibujar gatos ¿Sí? ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Dime Ah, un jugador de fútbol sóccer ¿Quieres ser un jugador de fútbol? ¿Te gusta el sóccer? Sí ¿A quién conoces que sea bueno para el baloncesto? Yo lo soy ¿Qué tienes que hacer en ese juego? Tienes que intentar quitarle el balón de las manos a una persona Si son de diferente equipo Y si la tienes debes correr muy rápido para pasarla a otro compañero de equipo Y después lanzar el balón hacia el aro ¿Qué es eso, B-Max? ¿Qué inventaste? Yo le llamo a este invento el Quién Soy Yo 3000 ¿El Quién Soy Yo 3000? ¿Qué es lo que hace? Le dices al Quién Soy Yo 3000 como es alguien y descubre cuál es el regalo perfecto para alguien Es justo lo que necesitamos Dile a Quién Soy Yo esto A Razzles le encanta organizar Es una organizadora, así es ella Organizar A Razzles le encanta la música Es un amante de la música, así es ella Música, correcto Y a Razzles le encanta bailar Es una bailarina, así es ella Organizar, música, bailar Veamos lo que dice el Quién Soy Yo 3000 Abran los ojos El Quién Soy Yo ha encontrado el regalo perfecto para Razzles ¡Hola! ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? ¡Una fiesta! ¿Para quién? Para ti La única y original, Razzles Investigamos cómo eres y tenemos el regalo perfecto para ti ¿Y sabes qué es? ¿Qué? El regalo perfecto para ti, Razzles ¡Es una fiesta baile bien organizada! ¡Es maravilloso! Este es el mejor regalo de cumpleaños ¿Cómo supieron exactamente lo que yo quería? Porque sabemos cómo eres y lo que te gusta Ahora podemos tener exactamente una fiesta baile perfecta ¡Feliz cumpleaños a la única y original Razzles! ¡Huellas arriba! ¡Pause up everybody, diddy do our day! The Razz Kids Club Band is coming down your way We've got a song to sing We've got something to say ¡Suscríbete al canal!